Se construyó el alfabeto práctico del zapoteco. Hasta ahorita está conformado por 32 grafías y un apóstrofe o saltillo. Esto se inició en los años 80 por la jefatura de Guelatau. En esos años hubo una época en donde todas las lecturas de los hombres críticos de gente que decía que si se le hablan a los niños en su lengua, pues comprenden más lo que están aprendiendo. Entonces comprenden su lectura, la escritura, si es que se les enseña a escribir en su propia lengua. Pero también en esos años, como se vivía mucha discriminación, muchos padres no querían que se le hablara a sus hijos en zapoteco en las escuelas. Siempre querían que se les hablara en español porque, pues los padres que decían, lo que necesita mi hijo es español. El zapoteco ya lo sabe, no le enseñe zapoteco. Pues después de tanta discriminación que se vivió en la colonia, que se vivió en la independencia, pues lógico es esa reacción de la gente, ¿no? Que ya no quería, y sobre todo que decían, se manejaba esa versión de, de, quieres ser alguien en la vida, tienes que hablar español. Y muchos, y hasta los mismos maestros, muchos maestros, sus hijos no hablan en alguna lengua, no nada más el zapoteco, sino de las lenguas que se hablan en mojaca. Muchos no le hablaron a sus hijos porque vivieron mucha discriminación, y sus razones tendrán el por qué no se, este, se les habló a sus hijos en su lengua, ¿no? Entonces, en esos años estaba en boga de que la educación bilingüe, que debía de ser en las dos lenguas. La jefatura de Gela Tau, pues, tomó la batuta de considerar, de que habría que considerar un alfabeto, que considerar las cuatro variantes que están en, que están en la sierra. Y esto llevó años, años, muchísimos años. Cuando se quiso hacer con puros maestros, era imposible porque en esos años no había comunicación en las comunidades, cómo se tendría que salir un maestro cada ocho días o cada qué tiempo para trabajarlo del zapoteco. Entonces se abrió el espacio a la sociedad civil, a más gente que se interesara por la lengua. Y así hubo mucha gente que no era maestro, pero que sí eran interesados en conocer la lengua, en escribir la lengua, sobre todo porque se hablaba. Todavía se hablaba un buen porcentaje en esos años, pero cómo escribirlo. Y después de cinco, seis años, siete años de discusión de todas las variantes, había variantes que decían, es que esta grafía no debe de ir, es que esta sí, es que esta no. El caso es que para los noventa se conformó el zapoteco con mucha gente que no son maestros, pero que eran un grupo de maestros, más otros gente de la sociedad civil que estaba interesado en la lengua. Y lo que sí podemos darnos el, ¿qué será? A la hora hasta nos vamos, hasta me voy a parecer soberbia, dijera, de que hasta ese entonces la lengua, el zapoteco de la sierra, era la única lengua que se podía escribir y que el alfabeto estaba por consenso. O sea, todas las lenguas se escriben. Pero en otras lenguas, cada quien escribe con una letra distinta y no nos podemos como entender, ¿no? Que la escritura. Pero la sierra logró consensuar el alfabeto. Por eso, los libros de texto de primaria están basados en el alfabeto práctico zapoteco, porque sí está consensuado. La sierra, todos los que escriben respetan ese alfabeto, ¿sí? Aunque, pues, tiene 32 grafías más el saltillo, alguna variante no ocupa todas. Yo, por ejemplo, cuando he estado dando talleres, es que me estás dando esa letra y nosotros no ocupamos. Y la quitamos. No, el alfabeto se construyó con un grupo de gente y está consensuado, no lo podemos quitar. Ahí déjenlo. Nosotros lo ocupamos, no lo ocupamos, pero lo ocupa otra variante. Y así están nosotros. No lo ocupan, pero lo ocupamos nosotros. Entonces, el caso es que se construyó el alfabeto muchos años de trabajo, muchos años de discusión, pero se logró consensuar. Y ahí está el alfabeto para que todos pongamos en práctica, ¿no? La escritura de nuestra lengua. La última grafía que se aprobó fue la vocal U. ¿Y por qué? Porque los que hablamos el alfabeto Shiza ocupamos mucho la U. Lo que en otros sectores dicen B, dicen E, nosotros decimos U. Entonces, como para construir este alfabeto, se nombró a una coordinadora del alfabeto. Entonces, que fueron, pues, en algunos momentos, unos maestros y en otros momentos, pues, gente que se nombraba en las asambleas, ¿no? Porque para aprobar el alfabeto fue a través de asambleas. Entonces, también para agregarle otra grafía, también a través de una asamblea se tuvo que aprobar. ¿Y qué hicimos los que somos del área del rincón para que pudiera quedar la letra U en el alfabeto? Pues, buscar todas las palabras que llevan ese sonido y reunirnos y decirles a la coordinadora, a todos los que integraban, los que asistieron a la asamblea, la coordinadora convocó a una asamblea que se llevó a cabo en la comunidad de la Josefina. Y ahí, pues, la gente decía, bueno, ¿por qué quieren otra vocal? Decíamos, es que la vocal E no nos funciona a nosotros. Ustedes dicen víbora, dicen vel, vela. Nosotros decimos bul. Ustedes, este, bule, dicen vega. Nosotros decimos bulga. Nosotros, ustedes dicen yela, nosotros le decimos yula. Ustedes dicen beco, nosotros decimos bucu. Entonces, ahí existe. Tuvimos que hacer una relación de palabras en donde se emplea ese sonido. Y como es toda una asamblea, lo analizaron, lo discutieron, y se aprobó en abril de 1996, fue el último agregado que se le hizo al alfabeto. Y que fue la sexta vocal. A partir de ahí fue que ya se empezaron a trabajar. Ya se empezó a escribir ya con la vocal. ¿Y por qué no se buscó otra letra? ¿O por qué no se buscó, como ahorita, por ejemplo, a veces usan la I herida? ¿Por qué? Porque ahorita aquí se me pasó decir que el alfabeto, como su nombre lo dice, es práctico. Lo podíamos escribir a mano, a máquina, y si ponemos una I con esa rayita, que ahora le llaman I herida, pues eso significa regresar la máquina para ponerle la rayita. Entonces, tiene que ver con lo práctico, que es la escritura. Por eso se buscó. Y luego, como todas esas palabras donde nosotros ocupamos la I, las otras variantes ocupan la E, entonces era más práctico agregarle un signo a la E y se solucionaba el problema. Y así, hasta ese año, en el 96, fue que ya se hizo el último agregado. Entonces, lo que este alfabeto tiene, por ejemplo, se investigó el caso de la letra F. La letra F, nomás una sola palabra, y en una comunidad pronuncian la F al inicio de una palabra, que es fuague, le dicen, nosotros le decimos guay a la leña, y en Yojobi es donde se dice fuague. Entonces, son este, por una sola palabra está la F en el alfabeto. Y luego hay, este, grafías que un sector, que una variante no lo usa, pero lo usa otra, otra variante. Entonces, por eso están esos, todos esos 32, este, grafías, hasta la fecha. Así se conformó el zapoteco. Y este... Perdón, en el zapoteco de Tabá, se escucha mucho la, se ocupa mucho la F, por ejemplo, faga, feaga, feaga es leña, feaga es leña, feaga es, voy a tomar, fa, fa es, voy a comer. Entonces, la F sí es muy importante. De hecho, Tabá creo que está catalogada como un, este, un caso especial, en el caso del alfabeto, porque no entra en todos los esquemas de la, de la grafía, o cómo se le puede llamar, este, del zapoteco que está, este, implementado, ajá, exactamente. Buenas tardes, perdón. Sí, buenas tardes. Este, de hecho, está la F, hasta ese momento, la investigación que se había hecho era nada más por el faga, o faga, pero, si existen más palabras, digo, ahí está la F para hacer, para ocuparlo, pues, precisamente es entre Yotabá y Yojobi, son los pueblos donde se ocupa esa F. E igual también, si nos damos cuenta, en el caso de la ñ, lo que nosotros nos hemos dado, la ñ, lo que nosotros nos hemos dado cuenta, es que, muy poco se ocupa, y sí, y sí está en el alfabeto, pero cuando se construyó en el alfabeto, este, no se había detectado que se, que se ocupara la ñ, porque, por ejemplo, nosotros, nos, ahora sí que nos hemos escuchado, y nos escuchamos, por ejemplo, mucha gente, escuchen, mucha gente dice niño, no dice niño, dice niño, albañil, no dice albañil, entonces, como serranos, nos cuesta mucho pronunciar la ñ, pero está en el alfabeto, porque, en alguna comunidad, en algún lugar, se ocupa esa letra, alguna variante, alguna de las cuatro variantes, se ocupa, y este, así, en esta, en esta no tengo yo la ñ, pero en el, en el cartel, quien sabe que hice, me salí creo, alguien que me ayude por ahí, me salí creo, ¿no? Sí, sí, solamente hay que, regresar la flechita hacia atrás, y, regresar hacia atrás, ajá, ajá, así está, ajá, ajá, porque el primer alfabeto, no tenía la ñ, y el, la ñ, pero el cartel, ya lo trae, el cartel que lo hizo, más reciente, creo que fue en el, cuando fue jefe de zonas, este, el maestro Mario Molina, en Guelatau, fue cuando se casaron, se sacaron los carteles, y ahí sí ya viene la ñ, porque muchos dicen, por ejemplo, ñ, dicen de ñ, nosotros decimos de ñ, pero ahí está la ñ, ahí, en el inicio de la palabra, porque finalmente, para hacer los dibujitos, era para, digo, para hacer el cartel, era para, este, este, para hacer los dibujitos, era, los dibujitos, era que tuviera, al inicio de la palabra, la, la grafía, ¿no? Y el apóstrofo, pues nosotros los hablantes, pues nos damos, cuenta, de que cuando algo, cuando pronunciamos algo, y sentimos que se atora, en la glotis, es cuando se, se emplea la, el apóstrofo, ¿no? Y, y lo que es el caso del sector de Ixtlán, ocupa mucho, ocupa mucho, este, esas, esas, ese apóstrofo. el paróstrofo. el apóstrofo, es,